El proyecto se desarrolla en Santa Rosa de Copán, en Honduras, con el objetivo de ampliar la capacidad de almacenamiento de agua de la planta potabilizadora que se encuentra en la zona alta de la ciudad para poder almacenar el agua producida en las horas nocturnas y distribuirla a la población en las horas diurnas. Antes de ejecutar este proyecto, en 2018, las instalaciones de la planta ya contaban con un depósito de almacenamiento de 570 metros cúbicos. Este depósito no podría satisfacer la demanda completa de la población en picos de necesidad. Este proyecto es un llave en mano que abarca desde el diseño hasta la instalación del depósito, pasando por la fabricación, el suministro y la construcción. Las actividades más importantes son la sustitución de material poco apropiado del suelo por unas gravas, la construcción de una cimentación de hormigón armado de sección variable y de geometría circular y la instalación del depósito. Como en todo el proyecto, surgen dificultades que se solventan con una buena planificación. En el caso de este proyecto, uno de los puntos claves ha sido la ejecución de la cimentación en una sola jornada, evitando que se generen puntas frías, que son puntos de debilidad frente a filtraciones de agua. Con la ejecución de este proyecto, la Municipalidad de Santa Rosa podrá optimizar la instalación de la planta potabilizada. A su vez, la población se beneficiará obteniendo un mejor servicio de agua en sus viviendas. Este depósito de acero vitrificado será, de esta tipología, el segundo más grande del país, por detrás del depósito de acero vitrificado de Catacamas, que también ejecutó INCLAM en 2016. ¡Gracias!